Por motivos que todavía son materia de investigación, dos rodados colisionaron violentamente en la zona de avenida 91 y calle 50. El hecho se registró poco antes de las 11, según informó personal policial y municipal que tomó intervención. Fueron protagonistas una camioneta Toyota Hilux, patente colocada 831 LG, guiada por Anselmo Cardenó, y un automóvil marca Renault 12, patente SUV Larga 478, conducido por Jonathan Carrizo, ambos mayores de edad y residentes en nuestro medio. A raíz de la fuerte colisión, el segundo de los rodados recibió importantes daños materiales y su conductor, no obstante, experimentó lesiones leves que motivaron su traslado al hospital municipal de nuestra ciudad. El propio Carrizo, consciente, ascendió por sus propios medios hasta una ambulancia que había llegado al lugar. Testigos del accidente señalaron y remarcaron la gran velocidad que llevaba la camioneta al momento del episodio. El caso fue caratulado como lesiones culposas, tomando intervención uniformados del área municipal de tránsito, del comando de patrullas y de la seccional tercera por razones de jurisdicción. A niveles judiciales se instruyen actuaciones con injerencia de la Fiscalía Departamental a cargo de la doctora Silvia Gabriele.